En este video aprenderás 5 trucos de edición de video, valga la redundancia, con la aplicación CapCut El último te va a encantar, así que sin más preámbulo, comencemos El primer truco es hacer un zoom con corte de cámara o también hacerlo de forma animada Y para eso vamos a abrir la aplicación y a importar nuestro video Lo primero que haré será crear un nuevo proyecto, presiono este botón y elijo el clip que voy a importar Lo selecciono y le doy a agregar, le doy a play, a ver como se ve Este es un zoom con corte, entonces a partir de aquí yo voy a hacer una división Porque voy a hacer que esta parte se vea con más zoom, es decir más grande Así que selecciono el clip y le doy a dividir Entonces voy a hacer que el video termine aquí y esta parte la voy a seleccionar Y con dos dedos voy a agrandar la imagen Ay, obvio en mi boca, eso no debería verse así Pero bueno, la idea es esta Este es un zoom con corte Este tipo de zoom se hacen para que los videos no se vean tan monótonos Si estoy editando un video para YouTube, la idea es que se mantenga la atención del usuario Y eso lo grabamos haciendo cambios de cámara Y a veces como grabamos con un trípode como ahora Yo lo que hago es que pongo esos cortes para hacer un poco más dinámico el video Ahora con otro clip vamos a hacer el zoom animado Así que lo primero que voy a hacer es seleccionar el clip Y voy a darle al rombo que está al lado del botón de play Esa es la opción para crear un nuevo keyframe Y me va a servir para hacer animaciones Entonces me voy a acercar a la parte en donde yo quiero que esté el zoom Digamos que aquí yo quiero que esté más grande Y puedo hacer simplemente pinchar con los dos dedos y acercar Lo voy a bajar hasta aquí Y cuando le dé hacia atrás vean como se anima Y este es un zoom progresivo animado Si quiero puedo también seguir animándolo y hacer que regrese hacia atrás Vamos a hacer que tenga más o menos el mismo tamaño desde el principio Y ahora vamos a tener esa animación al revés Así que esta es la forma para hacer algunos zoom cuando están diciendo algo tipo suspenso Como esto fue para que vean yo lo voy a arreglar rápidamente Así que voy a eliminar los keyframes que había creado Aquí lo tengo del mismo tamaño y lo voy a poner grande al final Para que la animación dure prácticamente todo el tiempo del video Así que se verá de esta manera Este es un zoom con corte Y este es un zoom progresivo animado Así que échame un poco para acá El segundo es un truco para evitar tus gameplays utilizando overlays O ya que CapCut se puede poner en español La función superposición Este es un truco que básicamente sirve para poner nuestra imagen encima del video de videojuego Que hemos grabado Así que yo voy a crear un nuevo proyecto Y voy a ir a la parte del videojuego que grabé Que fue esta parte La agrego al proyecto Y entonces aquí debajo tengo la opción de superposición Si está en inglés se llama overlay Pero ya recientemente CapCut permite que se instale en español Así que seleccionamos la opción de superposición Y vamos a darle agregar Aquí entonces busco el video que yo he grabado Básicamente lo que yo voy a hacer es animar ese clip de video que está encima Voy a añadir un keyframe Así que voy a seleccionar el rombo que está a la derecha del botón play Entonces me voy a mover aquí Y lo voy a poner un poco más pequeño En la parte de la derecha de arriba Así voy a hacer que se mantenga viendo el juego la persona Aquí sigo viendo Veo que aquí creo que me matan Aquí me mataron Así que en esta parte voy a poner el keyframe Y un poquito más adelante lo voy a poner nuevamente del tamaño que está mi video Así que lo voy a hacer grande otra vez De esa forma vamos a tener esto Ok vamos a ver si yo soy bueno en esto Me mataron por atrás Este es básicamente un truco avanzado Si tú quieres ver asuntos básicos de CapCut No te pierdas este video que te dejo aquí en las tarjetas Es un tutorial completo de CapCut El tercer truco es extraer música de cualquier video Y preferiblemente lo vamos a hacer de un video Que tenga música libre de derecho de autor Lo que haré será ir al canal de un amigo Llamado la Free Music No Copyright Aquí suben contenido de música libre de derecho de autor Sin embargo también en YouTube hay mucha música que puedes encontrar Lo que yo hago es grabar mi pantalla De manera que se me grabe el video en mi celular Y posteriormente añadirlo en CapCut De igual forma lo puedes descargar desde tu computadora Desde cualquier aplicación o cualquier otra herramienta que tengas Voy a crear un nuevo proyecto Y luego voy a importar el video que yo voy a utilizar No el que va a tener la música Sino al que yo le voy a poner una música de fondo Así que selecciono este Y listo Entonces voy al apartado de audio Y voy a donde dice extraído Presiono aquí Y voy a la grabación O si descargaste tu video Que tenemos en nuestro celular Y dice importar solo el sonido Presiono esta opción Y CapCut va a extraer la música Y la va a poner en un track de audio Entonces yo tengo la opción De tomar esa música Elegir el volumen que quiero que tenga Lo pongo un poco bajito Para que se escuche Todo lo demás del video Y eso es todo Ok vamos a ver si yo soy buen bonito El cuarto es hacer el efecto de doble exposición Y se verá más o menos así Para este efecto Vamos a necesitar un video de un elemento Con el fondo blanco O en contraluz Yo lo que he hecho para este video Fue que puse mi mano encima de la luz Y la grabé con el celular Ustedes pueden utilizar cualquier video Siempre y cuando tenga un fondo blanco En contraluz Lo que haré será Crear un nuevo proyecto E importar mi video Este Que es el de la mano Que les había comentado Se ve así Nada nuevo Entonces voy a añadir Un video en superposición U overlay Seleccionando la opción Que está aquí Voy a darle a agregar Superposición Y luego voy a buscar La imagen que yo deseo Poner encima O básicamente Dentro Voy a elegir esta Y le doy agregar De esta forma Se ve el video encima De mi mano Pero no se ve dentro Entonces lo que vamos a hacer Es que lo voy a agrandar Lo voy a poner más grande Más o menos así Y voy a la opción Que dice empalmar Creo que en inglés Se llama splice Entonces presiono la opción Y busco aquí cualquier efecto Sin embargo Los que me funcionan bien Son el de filtrar Y también El de aclarar Ustedes eligen Con el que ustedes se sientan Más cómodos Yo voy a elegir El de filtrar Y le doy a check Cuando lo presiono Mi video se ve como esto Pero vamos a eliminar Esta marca Y aquí yo voy a cortar El video que está encima Para que mi video solamente diga Está ahí Lo borro Y el video se verá así Bueno Así Porque es vertical El quinto y último truco Que te dije Que te va a encantar Se trata de Extraer cualquier animación De un fondo verde Podemos poner elementos Como este Que dice Suscríbete a mi canal Así que aprovechen Sean buenos Y suscribanse a este canal O también Podemos hacerlo Como este Que dice Sígueme en Instagram El que ustedes quieran Así que Vamos a comenzar Para este efecto Lo que tenemos que hacer Es conseguir plantillas animadas Con el fondo verde Es decir Con Chroma Key O pantalla verde Y la que yo utilicé La voy a dejar en un link En la descripción En mi caso Lo que yo hice Fue grabar la pantalla De mi celular Pero ustedes La pueden descargar Desde su computadora Desde alguna aplicación O cualquier herramienta Que tengan Voy a crear un nuevo proyecto Y voy a importar Mi video base Es decir El video original Encima de este Es que voy a colocar La plantilla que descargamos Entonces Para ello Voy a la parte De superposición O en inglés Overlay Selecciono Y le doy a agregar Superposición Selecciono mi plantilla La que acabo de descargar Y le doy a agregar Entonces Yo voy a ir Un poquito más para adelante Y aquí En esta parte Es que voy a hacer la magia La tengo seleccionada Y voy a ir A la parte que dice Chroma Key Voy a poner El puntero En el fondo verde Y en la parte de intensidad Voy a arrastrarlo Hacia adelante Hasta eliminar Esos pequeños bordes Verdes En esta parte No hace falta utilizar El atributo sombra Con el de intensidad Basta Le doy al check Y ya tengo mi animación Lo que voy a hacer Será Colocarla con dos dedos Un poquito más pequeña Aquí Debajo Debajo de mi foto Y La voy a arrastrar Un poquito más adelante De esa forma Aparecerá un poquito después Aún Un poquito más para adelante Y se verá De la siguiente manera Ok Vamos a ver si yo Soy bueno Cinco trucos Como que son pocos Así que yo voy a hacer Otro video